Qué ganas de concordia salían de la cárcel y siguen expresándose, ¿no? O sea, esto era para la concordia, para el diálogo y salen y le dicen, tú ven aquí, anda, lo primero que te... tal, la amnistía, el referéndum, nosotros somos republicanos, queremos la República Catalana, no sé qué, o sea, mucho consenso. Vamos a ver el martes qué ocurre en esa reunión porque se creerá que va a ir Aragonés allí, que por cierto, Aragonés está gobernando, no gobierna solo, gobierna en coalición con los de Junts, que cuando vuelva, si han hablado solo de cercanías, van a llamar y le van a decir, tú eres tonto o de qué vas, o sea, que no, tú tienes que, cada vez que tengas que ir, tienes que ir allí con nuestras reivindicaciones. ¿Qué se cree Sánchez? ¿Que van a hablar el martes de cercanías y del aeropuerto del Prat? De cercanía de la caja, van a hablar. Exacto, aparte de sacarle la hijuela, que por cierto, ya se han comprometido a darles el 40% del fondo de financiación autonómica, ya está de 11.000 millones, el 40% va a Cataluña, eso ya para empezar, pero es que eso ya para esta gente no es importante. Oye, Carmen, una pregunta, que a lo mejor yo tengo información un poco desactualizada con respecto a esto, de los 70 y pico mil millones que les enviamos del FLA, ¿han devuelto algo? Eso que dices, eso ya está olvidado. Es que es surrealista. Perdona, es surrealista. Y el dinero, aparte, que les dimos para pagar a las farmacias, para pagar las residencias de ancianos, porque es que estos, como estaban con esto, llevan siete años con esto, no han hecho una sola ley que beneficie a la gente, no pagaban ni a las farmacias, ni a las residencias, o sea, llevan siete años viviendo de esto, malgastando el dinero en esto, por eso son unos malversadores y están en la cárcel, y hay que recordarle a Sánchez que ha perdonado a estos, que son unos corruptos también, no solo son sediciosos, son corruptos. Y se supone que él vino, él echó a Rajoy con una moción de censura, porque qué horror la corrupción, nosotros venimos a limpiar y tal, y ahora vas y perdonas a unos corruptos. O sea, yo es que de verdad alucino con este hombre. Vamos a ver, Jesús.